Me borraron mi video, la verdad no sé por qué Dicen que fue el Juan Pantoja, pero no, no fue ese güey No anden buscando culpables que ninis porque ya sabemos quién fue Me dieron tres pesos por cada video, es lo único que me gané De Apilón la Cate habló, en el Twitter me chingó Dice que alguien me operó, si es así en qué te caló Me borraron mentiroso, de seguro fue un baboso Me robaron mentiroso, un patán bien apestoso Me borraron mentiroso, de seguro fue un baboso Me borraron mentiroso, un patán bien apestoso Yo no tenía culito, me lo operé todo, Catea no tiene nada, parece un palito Yo creo que le da envidia porque yo estoy bien buena, te hace falta carnita, dile a tu patroncito Yo lo que quiero tengo, porque tengo dinero, si acaso yo me opero, que te importa culero Me acusaron hasta de maquillaje robarme, pero recuerda también, de que un aire se extravió Me borraron mentiroso, de seguro fue un baboso Me borraron mentiroso, un patán bien apestoso Me borraron mentiroso, de seguro fue un baboso Me borraron mentiroso, un patán bien apestoso